Granada Fundada en 1524 es la ciudad más antigua en tierra firme del continente americano. Su arquitectura colonial esplendoroso paisaje atrae medio millón de turistas anualmente. En las calles de la ciudad usted puede encontrar aventureros de mochila, turistas de paquete todo incluido e inclusive jubilados. Visitan la ciudad atraídos por su fama internacional, con la intención de constatar con sus propios ojos la belleza de esta verdadera joya colonial. Una joya cuyo brillo peligra por la venta de su pureza. Y comencé a salir con una muchacha que se llama Sudomara, y ella me dice vamos de un amigo, vamos pues, y eran gringos, eran gringos así, entonces así comencé a salir yo, y ella me dice vamos a Masaya, vamos a Catarina, que yo tengo amigos, entonces de ahí ella me lo fue presentando, me dice él te paga bien, que te paga 20 dólares, 30. Buscan muchachas de 15, de 13 años. ¿Quiénes? Los gringos. Porque yo tengo amigos así gringos, que me dicen no tienes una amiga que tenga 11, 12 años. Se ha proliferado más la prostitución, porque vienen mayor cantidad de extranjeros, entonces este ingreso de extranjeros, no te buscan una persona adulta, madura, sino que te buscan adolescente, niña. El boom turístico de la ciudad ha generado una terrible forma de transacción comercial. Adolescentes y niñas ofrecen sus cuerpos al mejor postor. Pueden verse por todas partes, pero abundan la noche del viernes de serenata. Señor alcalde, a escasos 100 metros del edificio de esta alcaldía, hay decenas de menores prostituyéndose. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Sí, si me he dado cuenta últimamente. Casualmente, en días pasados hemos sostenido una reunión con las autoridades de la policía, y en el caso concreto con la nueva comisionada, creo que es María Celia Teller, donde hemos intercambiado una serie de opiniones al respecto. En lo personal, yo considero que hay que buscarle una solución inmediata a este problema de la prostitución infantil. De hecho, hay un aumento de la prostitución infantil de Granada que se viene dando a partir de un auge turístico, si vos querés, por así llamarlo, en la ciudad. Pero la prostitución es un caso generalizado. La prostitución como tal no es ilegal, pero la prostitución infantil debería ser ilegal, y debería ser ilegal agarrar a un mayor de edad con una niña de 14 o 13 años. Para el Procurador Especial de la Niñez y la Adolescencia, esta forma de explotación sexual nos tomó desprevenidos. En ningún país centroamericano existe una ley específica que sancione a las personas adultas en general y a los turistas sexuales que utilizan a los niños. El único país que ha aprobado recientemente una ley de esta naturaleza es Costa Rica. Sin embargo, el resto de países tiene las puertas abiertas, no hay ningún tipo de restricción, no hay ningún tipo de control contra el turismo sexual. Costa Rica ha efectuado importantes reformas legales contra la explotación sexual infantil. Las medidas son producto del escrutinio que ejerciera la prensa internacional y las Naciones Unidas ante la falta de acción en contra de los abusadores sexuales, muchos de ellos turistas, en busca de adolescentes y niños. De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se estima que 3.000 niños y niñas son víctimas de explotación sexual comercial en Costa Rica. Aún no existen cifras sobre Nicaragua. Organismos que trabajan en la salvaguarda de los derechos de la infancia han jugado un papel determinante al ser los primeros en atreverse a denunciar a algunos adultos que promueven y practican esta actividad delictiva. En Costa Rica, el ciudadano norteamericano Daniel Webster, de 54 años, fue condenado a cuatro años de prisión por haber abusado de niños menores en el turístico pueblo de Quepos. La principal víctima fue un niño nicaragüense cuya madre es refugiada. Otro proxeneta acusado, George Felcom, se dio a la fuga durante el allanamiento al club Green Door de su propiedad, en donde se ofrecían menores de edad. Según la organización Casa Alianza, este individuo huyó rumbo a Nicaragua y existen fuertes sospechas de que se encuentre legalmente en nuestro país. Yo no quiero, ni como mal pensamiento en este instante, decir, a ver si esto obedece a lo mejor alguna red como la que pudiéramos hablar, que se pudiera estar manejando a otros niveles, o si Granada pudiera ser, o pudiera estar contemplada, es decir, como un enlace de esa naturaleza, yo creo que eso también lo hemos platicado, y lo hemos puesto el conocimiento de las autoridades policiales para que le demos el seguimiento. David Smith es un inversionista norteamericano. Abandonó Costa Rica impresionado por la degradación que veía. Buscando un lugar más tranquilo, llegó a Granada. Cuatro años más tarde, teme que la historia pueda repetirse. Desafortunadamente, yo he visto, o sea, con tanto tiempo, con tres años, casi cuatro años, yo he visto algunas muchachas, pero, o sea, solo cinco o seis, y casi todos los fines de semana están en un lugar, en el parque central, por ejemplo, pero ahora, todas las noches, y parece que vienen más muchachas, más joven que antes, porque antes era como entre 14 años hasta de 20 años, por ahí, pero ahora, muchachas de 11 años, 12 años, y muchas más. Tesis es una organización no gubernamental que se ha encargado de investigar sobre la explotación sexual a menores en Nicaragua. Desde el punto de vista de que aquí la ley no favorece a la niñez, no se reconoce la situación de vulnerabilidad del niño, y no se cumple con los compromisos que hemos adquirido, ¿verdad?, de cara a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, de cara a la declaración en el programa de acción de Estocolmo, que fue suscrito por el gobierno de Nicaragua, lógicamente, estos extranjeros, que les llamamos explotadores sexuales, ¿verdad?, actúan en impunidad. ¿A dónde vas a hacer el sexo con ellos? Si ellos están en su hotel, voy a su hotel, o si no, aquí a otros hospedajes, o a sus casas. ¿A qué hoteles vas? Al italiano, a todos esos hoteles. ¿Qué otros hoteles? El Hotel Granada, Hotel Alhambra, el Cosibol, el Cosíbal, el italiano, central, el Hotel Granada, que le dicen que no, no, solo. ¿Y cuando vos vas con ellos nadie pregunta nada en la entrada del hotel? No, es que ya los conocen como somos. Es más, nosotros, se les ha preguntado a los dueños de hoteles, vos ves que entran personas adultas, hombres adultos, vamos a hablar de hombres porque son la mayoría, hombres adultos con chavalas de 15, 14 años en un hotel, y el dueño del hotel es incapaz de preguntarle qué va a hacer con esa niña. Él está en la obligación, y todo ciudadano está en la obligación de preguntar qué está pasando ahí. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos visto como un problema privado y no como un problema público. Entonces, como es su vida privada, es la vida del señor, ¿verdad?, del don, del chele que viene, ¿ya? Y la niña, ¿verdad?, la niña es una ofrecida, entonces yo mejor no intervengo. Hasta ahora no hay una regulación establecida para los hoteleros, dueños de bares y centros de diversión sobre el control de ingreso de menores a sus locales. Poco a poco, empresarios del sector turístico en Granada empiezan a tomar medidas. Se presentó, digamos, un caso de unos turistas que empezaron, pues, a atender muy bien a la familia, que empezaron a salir con los niños, y ya después querían ya ingresar a los niños a las habitaciones. Entonces, nosotros pensamos de que deberíamos de ser cuidadosos, ¿verdad?, y empezamos a tomar esas medidas, porque tal vez no con la mala intención, pero es mejor prevenir como lamentar, como se dice popularmente. Estar en el medio turístico implica el tener que aguantar esas cosas, pero también eso depende de la persona. Hay personas que las pueden aguantar y hay otras que no. En mi caso, yo no. Yo sé que esto me puede costar mucho, pues, sobre todo con el cliente, etc., porque el cliente siempre tiene la razón, pero en este caso yo no se la doy. Además del problema de la prostitución, existen fuertes presunciones sobre la producción de material pornográfico en nuestro país. Esta fotografía adquirida en un vecindario de Granada lo evidencia. Sí, se tiene conocimiento que el departamento del municipio de Granada se está practicando este tipo de prostitución pornográfica, podríamos decir. ¿Qué hay a alguien que le gusta? Pues, que le gusta tomar fotos, pero a nosotros no le gusta porque lo dicen que ellos sacan, la venden y todo, y se van a vender en sus países. Eso por eso a nosotros no nos gusta. Pero cuando ellos vienen, a nosotros les preguntamos, ellos dicen que no, que son para tenerlas ellas guardadas. Pero a nosotros les decimos que ya mucha gente le ha dicho que son para que ellos las andan pendientes y todo, las anden enseñando y todo. A mí me querían tomar, pero yo no quise. ¿Eso a dónde fue? Ya tiene como dos meses, tiene ya. Aquí esté en el Hotel Alhambra. ¿Quién tomaba la foto? Pues un gringo. ¿Les pagaba por eso? Sí. ¿Cuántas eran ustedes? Éramos cuatro, éramos. En el caso de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, inclusive también en Costa Rica, se han hecho muchas investigaciones que han evidenciado y han demostrado esto que les estoy señalando. En Nicaragua no podemos hacer ese tipo de afirmación, sin embargo, de manera empírica, uno puede observar que el fenómeno está a la vista de todo el mundo, no solamente en Granada, sino también en otros lugares del país. Yo creo que frente a ese fenómeno, hay que hacer investigaciones y denunciar públicamente esta situación. Y creo que las autoridades deben de tomar de manera expedita cartas en el asunto. Ante la magnitud del problema, las autoridades locales plantean su propuesta de solución. Vamos a construirle, es decir, un albergue aquí en la ciudad de Granada. Vamos a darle el seguimiento, vamos a darle el sostenimiento y la protección adecuada. En la semana anterior casualmente estuve en reunión con unas damas de aquí de Granada y con otros sectores de la sociedad, donde estoy buscando casualmente los terrenos de forma inmediata para que sirvan de contrapartida a los recursos financieros que se le van a dar a través de ese tipo de instituciones y podamos hacer posible la construcción de ese albergue para los niños huelespegas y para esa prostitución infantil. Aborda el efecto y no la causa. Es una respuesta que aborda la forma y no el fondo. Si estas niñas y niños son sacados de un lugar y son llevados a un centro, seguramente a los pocos días o a las pocas semanas vamos a tener otros niños y niñas que van a estar en los mismos lugares y van a estar las mismas personas explotando a estos niños y niñas. Yo creo que hay que abordar de manera directa a los explotadores sexuales. Aunque medio de pago en metálico y especie tratándose de un niño no se puede alegar aceptación. Eso va contra el derecho de la niñez. Eso va contra los derechos humanos de los niños. Entonces incluso eso se constituye en una forma contemporánea de esclavitud. Los explotadores de menores representan una minoría entre los turistas que visitan esta ciudad. La situación no se limita a Granada, ni está solamente ligada al desarrollo del turismo, una industria incipiente que genera para el país 120 millones de dólares al año. El problema existe en todas partes. En Managua estas adolescentes viven a merced de un proxeneta. Su cárcel es un motel donde deben prostituirse para subsistir. Yo lo que hacía era, bueno, desnudarme mi cuerpo para poder comer, para poder vestirme, calzarme. El hotelapista. ¿El hotelapista? Sí. Ajá. ¿Y qué te da este señor? Nada, él para qué buena persona. Lo que yo le hago para estar ahí, pues ayudarle a limpiar los cuartos, le cocino para darle de comer, todo tranquilo, el señor, ¿dónde está? Ahí mismo vamos nosotros, cuando lo salen aquí, vamos ahí a la pista y le llevamos a los clientes a él. ¿Cuántas niñas más viven este calvario? Gracias.